La leyenda del rey monje. El episodio legendario de la campana de Huesca fue muy popular en la literatura decimonónica española y quizá su descripción en la novela de ese título de Antonio Cánovas del Castillo esté en la base del célebre cuadro de José Casado del Alisal, que se encuentra en Madrid en el Museo del Prado. La escena muestra el escarmiento dado por Ramiro II a los nobles levantiscos ejecutando en Huesca a los que conspiraban contra él y disponiendo sus cabezas en círculo en torno a la del obispo Pedro de Lucría, conspirador en jefe, como badajo de una campana que había de llamar a todos sus vasallos a la obediencia del rey y de la ley. La representación detallista del espanto de la corte ante el espectáculo y la exactitud de luces y texturas para acentuar la truculencia dramática del episodio garantizaron su éxito. El escamoteo de la medalla de honor en la exposición nacional generó gran polémica.